SEGA Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más al Rincón de Kia. Hoy, para variar un poco de Nintendo 3DS, os traigo PS Vita con un juego exclusivo. En España no se ha editado y el juego es Jump Superstar. Un juego que algunos conocerán de sus dos anteriores entregas, Jump Superstar y Jump Superstar Ultimate, para Nintendo DS. Hoy os traigo, como es habitual en el canal, una review sobre el juego. Aquí tenéis la carátula, caja frontal, lo que sería la portada, lo que sería la contraportada con algunas imágenes puestas por la empresa de captura de pantalla. Pero vamos, lo interesante es el juego en movimiento, perdón por el movimiento mío. En fin, en la parte interior, tan solo tenemos un desplegable en blanco y negro, un poco cutre con los controles. Y lo típico de que si tienes algún problema, llames a un teléfono, etcétera, poco más, ¿vale? No hay mucho más. Aquí tenemos la PS Vita, aquí el juego ya está introducido, como veréis está cargándose. Y aquí tenemos la pantalla de inicio del menú de PS Vita. Y lo iniciamos. Como en el vídeo se escucha el tapicero, esto ya es la opción. El juego para los conocedores ya de Jan Superstar, un juego de lucha en el cual mezcla a personajes de diferentes licencias, tanto de anime como de juegos, especialmente de anime. y los pone a luchar al estilo en esta versión, porque en Nintendo DS era diferente. En esta versión del juego los pone a pelear al estilo de los últimos Naruto Shippuden y demás. Ultimate Ninja y eso para PlayStation 3. Pues así. Aquí estáis viendo la intro con algunos de los personajes. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un juego de decir que está entretenido, largo, rejugable debido a que debemos de repetir algunas de las municiones que otra vez. Y un juego que a quien le guste el anime y que la ve a muchos o casi todos de sus personajes favoritos en un juego mismo mezclado para pelear y echar combates. Pues la verdad es que el juego en ese sentido es muy bueno. Bien, aquí me he ido al modo de batalla, pues tiene su modo historia, su modo torneo, típico como los juegos de lucha antiguos. Y su modo de versus, típico, ¿no? Podemos jugar solo o bien por conexión local o también bien por wifi. Lo cual es interesante echar combates online. Como aquí veis, hay dos cuadrículas en rojo y dos en azul. ¿Por qué? La roja significa los personajes que podemos manejar nosotros. Ponemos a un principal y a un acompañante. Nosotros manejamos a uno, la máquina a otro. Y los azules son los personajes de apoyo. ¿Vale? Perdón, me he equivocado totalmente. Aquí abajo es el personaje de apoyo. Lo que veis ahora en amarillo. Los azules son los contrincantes que vamos a elegir con su personaje de apoyo. Me he equivocado. Es que en el modo historia sale diferente. Por eso me he equivocado. Aquí, personaje que quiero elegir yo. Me sale predeterminado este. ¿Por qué? Porque es elegir automáticamente. Pero no, quiero elegir un personaje. Con L y R cambiamos de página, digamos, ¿no? De personaje. Uy, vaya hostia, se ha pegado la vita. Perdón. Aquí veis alguno de los personajes desbloqueados. Do-go-go, buenísimo personaje. Muy gracioso. Y poco más. Todavía debo de desbloquear mucho más, ¿no? Pondré un personaje conocido por todos. Como podría ser Naruto, Sasuke o Goku. Vegetta y tal, ¿no? Elegiremos Vegetta. Cosa importante del juego que me ha gustado mucho. Como veréis, cada personaje tiene sus voces originales del anime. Le doy más volumen para que podáis comprobarlo. Como veis, para todos aquellos que hayan visto los animes japoneses, con voces japonesas, veréis que el juego contiene las voces originales del anime en japonés. Pondrémos un doku vegetta, ¿no? El personaje de apoyo. Vamos a poner a do-do-do. De contrincante, pues... Como ya he dicho, para que sean famosos, ¿no? Por Naruto. Y... Sasuke, por ejemplo, ¿no? Y este ya pues me da igual el que me salga. Uy, Freezer, mira, muy lejos de él. ¿Estamos convencidos de todo? Pues nos deja cambiar. Pero sí, pues le damos a Start. Y... Ahora aquí nos presenta la fase. Podemos cambiarla a nuestro gusto, ¿vale? Esto era de... Si no recuerdo mal, de Dragon Ball. ¿Queréis recordar? No. No estoy seguro. No, de Dragon Ball no es. Esto sí sé que es de Kochikame. La Comisaría Policía. De... Uy, perdón. Se me cae. Creo que era de Kenshi. De... Caballeros del Zodiaco. No sé. Doctor Slam. Dragon Ball Z. Aquí sí. De Naruto. Blitz. No estoy seguro tampoco. No, esto es Kenshi. Ruroni Kenshi, esto. Este es Kenshi. One Piece. O... Que elija solo. Aunque os parezca que son poca fase. Al juego todavía no le he echado un número de horas muy extenso. Con lo cual todavía se debe de desbloquear más. ¿Vale? Pongamos, yo que sé... La make mismo, ¿eh? La banda sonora... Pon, pon, pon. Eso me da igual. El tiempo... Venga, dale. Da igual. Vamos a pasar. Ahora sobre la marcha. Espero que me dejen ir explicando más o menos lo que son los controles, ¿vale? Si os digo, se controla con el stick izquierdo los botones de acción. Puño... Eh... Si no recuerdo mal era ataque débil. Triángulo, ataque fuerte. Círculo, magia. X, salto. Eh... L era fijar enemigo. R, protegerse y hacer cinta. Quiero recordar. ¡Lakarotto! ¡Kisama ha teo das! ¡Ano teedo, ore sama hitor de duvinda! ¡Echita no ya tu, kiai jenkin na! ¡Ora mo make tira ni! ¡Kono na ka de ichi man hajke tele yacu te dekoi! ¡Ore to shoubu 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 shoubu! He he... ¡Koou ya te isho y hadaka ero nante! ¡Chou hui sashebure darte wa yo! ¡Ii, kara toftoto kamaelo yo! ¡Sulatonkachi! ¡Koou miéte mo, boku wa yasashi! ¡Ryo te o cakawaneide o iti! Hay que empezar combate. Vale, no. El L es... Como un sprint. El R es protegerse y hacer cintas. Cuadrado, golpe normal. Triángulo, suerte. Círculo, técnicas. Con lo que es la cruceta podemos cambiar el apoyo de nuestros personajes. Si queremos ser más agresivos, menos, etc. ¿No? Si tocamos la pantalla, creo recordar que era como se fijaba... A los enemigos. Sí, tocando la pantalla. Como ti. Bueno, ahí que me va a pasarla. Podemos hacer un nuevo salto ¿Me voy por qué? Porque quiero Si me dejan enseñaros una cosa ¿Veis? Os podéis convertir en mitad del combate Cosa que me sorprende Que en este juego lo permita Y en el último juego de Dragon Ball No Cosa que me parece estúpida La verdad, pero bueno Con el chip derecho manejamos la cámara Porque igual hay que insultar una sala ¿Pero por qué no me la vas a marcar? ¿Por qué no me la vas a marcar? ¿Por qué no? ¡Ehh! ¿Qué pasa? Pues todo Hostia que cabrón La técnica de esta grillín Loco Arriba podéis ver Unas barras que se rellenan Yo no tengo todavía Aquí están haciendo Un... Lo que sería un ataque en equipo Que ahora están Super en pequena Y pueden hacer super técnicas Esa es una super técnica Que espero que no Me trinque a mí O el compañero Plus, 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 plus O sea, uno eliminado Hijo puta Que no se ha trinque a Goku y a mí Bueno, eso no lo he explicado Nuestro personaje Tiene su propio barra de vida ¿Vale? Tiene su propio barra de vida O sea, para que naruto Te doy a dar Te voy a mandar por acá Yiii, qué cabrón Yiii El... 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 Pero no pasa nada Reaparecemos Lo único que ellos digamos Es marcar Es un tanto Y como sigamos así Nos van a ganar Nos queda poco Para nosotros hacer el especial Al igual que ellos Aquí en medio La barra de... De energía Estoy jugando tan mal Porque estoy pendiente A la vez De la pantalla del móvil Yo ya he tocado la pantalla Para hacer el especial Goku también Ahora somos más pepinos ¿Qué podemos hacer Somos más pepinos? Se me dejan Goku está haciéndolo a Genkidama Se la come Copi Mierda Lo he lanzado Lo he lanzado Como ya digo es que jugar Pendiente de la grabación y demás Es un corteazo Si... Dispusiese de una capturadora Que la enchufo Y tengo manos libres Pues jugaría infinitas veces mejor Porque de hecho yo este juego Lo estoy jugando Lo que es en difícil Y lo estoy avanzando Sin ningún problema Aquí nos salen unas estadísticas Que veis Una estrella Y un puño Para decir una llama O algo Y JP Que es el personaje Nos da experiencia Para Estrellas Son personajes Puños Son técnicas Y el Fuego rojo Ese Eeeh A ver si me acuerdo Creo que recuerda Que era un escenario Y JP La experiencia De nuestros personajes Pensarais ¿Experiencia para nuestros personajes? Si has escogido A dos más un apoyo Si Porque en el modo historia Se centra en un personaje Por ejemplo Yo ahora mismo estoy con Luffy De One Piece Y... No, no voy a echar otro combate Decía que si Pero bueno Coño Está con Luffy De One Piece Y... Y digamos Tu personaje principal Es Luffy Después hay otros personajes Con otro... O sea Otras historias Con otros personajes principales Y también secundarios El modo historia Ya lo enseñaré En otro video Pero básicamente Vamos con un barco Barco Perdón Muy similar Al de Luffy Y vamos navegando Por el universo Es un mar Pero como si fuese El universo De todos los personajes Y así es una forma muy rápida Fácil y sencilla De desbloquear nuevos personajes Y escenarios Aquí tenemos Aquí tenemos Ese JP Que sería experiencia O... También se podría considerar Dinero Y después hay una tienda Con la que se consume Y podemos desbloquear De forma más rápida Técnicas Personajes Incluso trajes ¿Vale? Pues de momento Nada más Si os ha gustado el video Dadle a like Suscribiros si os apetece Y nos vemos en el próximo video Gracias Y hasta luego